Hola, ¿qué tal amigos de Chori? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en un capítulo de Ark, un capítulo random, un capítulo especial Ayer digo, hostia, ¿podría ir a visitar? Ya que mis antiguos aliados de tribu Tienen una base hecha en un mapa de Ragnaroth Digo, ¿por qué no voy a visitarles y que me enseñéis las nuevas cosas que han salido? Porque realmente yo no tengo ni remota idea Estamos aquí, estoy aquí hoy con Dessert ¿Dessert? Hola, ¿qué dices, loco? ¿Qué dices, compañero? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué nombre? ¿Hace tiempo que no te escuchaba tu super voz? Mi voz sensual Bueno, ven a buscarme, compañero Que yo sé que estás por aquí ya, ¿eh? Que estaba llegando ya, espera A ver, a ver, estoy aquí en la playa esta de aquí Una playa arenosa con su agua y sus animales herbívoros ¿Dónde estás? Herbibiritos, estoy llegando ¿Con qué vienes a buscarme? Con un grifo, a ver verás qué chulo ¿Un grifo? Yo aún no lo he visto yo eso, los animales nuevos no los he visto, tío A ver, a verás, está muy chulo A ver, a ver ¡Hola, hola, 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 hola Es como que Nada más he estado aquí en la playa esperando a Deser Y esperando para la grabación y todo el rollo A ver, me pongo en primera persona, ¿no? Sí, ponte en primera persona y súbete A ver lo que te va a molar ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero estoy de bicho, loco A ver, a ver Yo que estoy acostumbrado a mis águilas y a mis... A mis tonterías ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guapo! Mueve mi, qué impresión, loco Ay, y lo he hecho mal cuando sube Parece que estoy en una atracción de ferias, tío Pero que está guapo, ¿eh? Bueno, un montón, tío La pasada ¡Uласт, guapo, guapo, guapo! Madre mía ¿Qué velocidad, esto? Pero... Veloce a punto tiene muchas, ¿eh? O sea, es una brutalidad O sea, que si tú vas para abajo Te hace daño a alguien No jodas Hay un resalvo ahí, tío A ver ¿Y ese pedazo de castillo que hay allí? ¿Cómo se hace? ¿Cuánta vida le has quitado? ¡Muela! Le has quitado como 2.000 de vida, tío Y lo mejor es que el pájaro este nos pega ¿Has visto? ¿Cuánto lo has pegado? No lo he visto, no Se me ha quedado... 200 casi Se me ha quedado esto un poco loco ¿Esto es tu base? Sí Pero felices, tumbao ¿Muela o qué? Pero, tío, ¿cuántos animales tenéis? Muchísimos Espérate que no te ha cargado del todo A mí por lo que no nos me ha cargado, ¿sabes? No, supongo que a mí tampoco Ahora está cargando, ahora Está cargando, pero... ¿Vosotros qué hacéis aquí en este servidor? No, no, somos la alfa Es que es lo que hay ¿En serio todo? A ver ¿Has visto? ¿Debajo? A ver Si quieres un grifo, ya tienes grifo, eh Mira Grifazo V.3, Grifazo V.2 ¿Esto qué pasa? ¿Que son las copias o qué? Mira, quédate este Pa' quien lo quiera ¡Yo lo quiero! Pero ya está, me cambié el nombre y es tuyo A ver, a ver, déjamelo probar, déjamelo probar a mí A ver qué pasa Espérate, voy de paquete Sube, sube Ya está, ya está Madre mía, loco A ver, vamos a verlo una vez en tercera persona y la otra en primera A ver ¿Todo esto he puesto también? Sí, 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 todo esto Tenemos cárter y todo, ¿eh? ¿Pero hay que tocar algún botón para que caigan picado? No, no, tienes que ir con el shift y mirando para abajo Madre mía, loco Pero casi, ¿dónde le he pegado? ¿A quién? Pero le has pegado 3.000, ¿a qué? No sé, le he pegado al suelo Estaba probando y digo, ¡buah! Qué brutalidad Es muy brutal ¿Qué nivel estaba este? Este, pues, creo que era bajito Este era 190 Vaya hostia, ha pegado, ¿sabes? Y si caes muy, muy, muy empicado Y a ver en la hostia que pega Dale, dale, dale Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga No se quita vida el bicho, ¿no? No, no Ya, 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 ya Vamos a hacerlo en primera persona Vamos, vamos, vamos Vamos Pero qué bestia, loco Es muy bestia esto ¿Y eso qué es, el castillo? ¿El qué? ¿Ese castillo qué? El castillo, mira, sube arriba Tenemos el centro de reuniones arriba ¿Pero lo habéis hecho vosotros? Sí Hombre, a ver, el castillo no Ah, vale Digo, joder Pero la construcción aquí Vamos a echar arriba, sí Es el centro de reuniones de todo el servidor Madre mía, aquí que hacéis, la batallita Para ir en la batalla Nos reunimos y tal Madre mía ¿Tiene que entrar aquí dentro o qué? Claro, pero aquí no se aparca Se aparca abajo Hay otro sitio para aparcar Mira Yo no me sé nada de este mapa Mira Allí abajo, aquí a la derecha Mira Mira, tú sigo por ahí ¿Abajo? No, no, sigo un poquito para arriba Por aquí arriba Mira, se aparcan los dinos aquí, aquí En este Ah, amigo Se aparca aquí Y mira Madre mía, a ver Y el castillo está súper chulo, eh O sea, para arriba, para abajo está muy chulo ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué? Ah, los sonics se dan Los Los murciélagos y todo Que está todo plagado Cuidado que yo no tengo arma, eh No, no, yo tengo, yo tengo Yo voy a pelo, chaval Yo tengo un reflechero Madre mía Pero esas construcciones molan cantidad, eh Sí, no, no, está muy chulo, eh Está muy chulo A ver Y aquí nos sentamos nosotros, claro Hola, mira, chicos Soy aquí el rey de la tribu Soy chorizo Hoy os voy a rodear a todos Lo siento No tenéis nada que hacer Porque veréis que tengo aquí unos pectorales Unos pectorales muy duros Hostia, es verdad Te las he hecho igual que el otro, ¿no? No, este no Este es Ah, sí, como el de Sí, el chori El de El de El choricillo El de la mochila Claro Lo tengo guardado Compañero Pues bueno Un poco más con esteroides ¿Sabes? Ahora tiene más brazo No, no Está desamazado Te pego un puñetazo Te pego un puñetazo Y te envío Al mapa de The Island No sé cómo lo ves Bueno, vale, vale Vamos para abajo, va Y aquí hay una cueva muy chula Que ya te la enseñaré Que vas a flipar Te va malo mucho Es que, tío Yo de este mapa No tengo ni idea O sea, no he entrado nunca Es la primera vez que he entrado ahora Pues sinceramente Yo creo que le he pegado 20 vueltas A The Island, ¿eh? Pero 20 vueltas Bueno, es una buena elección De mapa para algún día ¿Sabes? Para alguna serie Está muy chulo Puede hacer de todo Se ha escuchado mucho picho Ahora, te enseño más cosas A ver, vámonos ¿Estás montado ya, no? Sí ¿Ha visto la grita de los dragones y todo? No, no he visto nada Así que no he visto nada ¿Es el puente? ¿Ahí donde te puede suicidar? Bueno, sí Si haces puente, sí ¿A ti te gusta hacer el puente ese sin cuerda? Claro, no, no Yo soy Superman Vamos a ver Enséñame tu Enséñame la base, va Vamos a ver qué tienes por ahí Mira, mira Mira, tete ¿Te has visto esta torre? Mira qué chula Sí, sí, la he visto La he construido yo A mano Madre mía, loco No veas, ¿eh? No habrás pillado materiales, ¿no? No, que va, que va Para todas las mierdas que tenéis aquí hechas Mira, estos giganotos Si coges uno vas a flipar, chaval Sauron, Satanás, Arnelia 2300, ¿sabes lo que es eso? 2300 Madre mía Una locura Una puta locura, coño Mira, aquí tenemos los rexes Tiranosaurios Que lo estamos criando ahora Para hacer los bosses Madre mía Todos los dinos que tenemos para los huevos Los dragones Los tenemos aquí Hola, hola, hola Estamos criando aún más Hola, Obi ¿Qué tal? ¿Estás bien? Compañero Te tienen aquí en jaulao Espérate, que te ha por la puerta No, 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 no Que cuesta mucho esa cagla 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 Estás cagado, ¿eh? Mira, te voy a enseñar la visión de Alcatraz ¿Cómo? De construcción de Gargalla Sí, la visión de Alcatraz Mira ¿Y esto? Pasa, pasa A la cárcel Alcatraz Bienvenido a Alcatraz Bueno, bueno, bueno Y no tenemos las luces Joder Oye, puta mierda Pasa, pasa Pero que no hay luces Espérate, voy a poner gama bien No, tío, se ve muy oscuro Ahí está bien Hay un poquito de oscuridad Que estamos en la presión Mira, este tenemos Aquí al presión número uno ¿Ese quién es? Ese es el más tonto de todos Ese es el más tonto de todos Con una bolsa en la cabeza Vamos a quitársela Mira Solo se le puede ver un poquito ¿Vale? Porque como le veo ¿Este quién es? Este es uno que se dedica a raidiar por raidiar Y lo habéis capturado Y lo habéis dejado ahí, ¿no? Claro Esta es la cárcel Tiene hasta aire, chaval Para que no se muera, ¿no? Tenemos bien cuidadito Madre, mira, así me gusta Aquí tenemos a otro Mira ¿Este quién es? ¿Este quién es? Hostia, este no sé ni quién es Ah, vale Este es un tontito de... Cradesito Por tontito Mucho vacilo, mucho vacilo Tenemos aquí... Ah, ninguno Han desaparecido Y teníamos aquí el guiris, creo Mira, hoy... Hoy toca pierna Este, ¿qué pasa? ¿Que va al gimnasio? Sí, se ve un poco Y a él le toca pierna Le toca pierna Pero vaya brazos que tiene, ¿sabes? Yo no quiero decir nada, pero... Yo le robo la ropa No, pero... Pero que se hace preso Te tendré que meter preso No, 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 déjate, déjate Te tendré que meter preso, ¿eh? Yo no A mí esa de ser preso no me va Toma, se la vuelve a devolver Ahí la has llevado Bueno, y te voy a seguir enseñando Tenemos más cositas Bueno, tendréis una base ahí... Bien tocha, ¿no? Hombre, hombre Esto... Esto para rodearlo... No tenéis que tirar Mira, te voy a enseñar una cosita A ver, ¿qué me vas a enseñar? Ven, ven No te la he enseñado aún ¿Qué tienes por ahí para enseñar? ¿Has visto? ¿Has visto que estoy más morenito, chaval? A ver... Pero si esa roca no se mueve ¿Cómo se va a... Es un golem, desgraciado ¿Qué no? ¡Lol! ¡Hala, qué guapo, ¿no? ¿Eh? ¿El Hulk? Madre mía, si es igual ¡Hola! Hora y media está meándolo, ¿sabes? Madre mía, a ver qué nivel 445 ¡Lol! Eso es lo que tiene la vida, ¿sabes? Es lo que tiene Mientras se usan tortugas Nosotros usamos... ¡Lol! ¡Voyen pedronos, eh! ¡Lochado en todo! Por eso se llama Hulk ¡Qué guapo, tío! Y luego tenemos que pintar otro de la masa, ¿sabes? Tenemos que también al otro Para llamarlo a la masa Está todo guapo, tío ¿Y ese ahora qué hace? ¿Cuando lo dejas y se esconde solo? Claro Bueno, no, no Lo tienes que poner tú, mira Lo acercas aquí Le das a la E Y le das Disfrazarse de roca ¡Ah, mica! Y si lo quieres levantar lo mismo, pero... Es que cuando yo he venido para aquí Se ha movido, digo ¡Uy, eso es algo, chaval! Esa roca no está... A mí no me engañas Pero es tanto me he decamuflado, eh Ya ves ¿Verdad parece una... Hombre, si lo ponemos aquí en medio Yo creo que cuela más, ¿no? Mira, va Te voy a enseñar más cositas Bueno, da igual A ver... ¡Uy, uy, uy! Que casa más rústica, ¿no? El típico puente de Gargallo Tiene que hacer un puente de Gargallo Todos los servidores No hace un puente Madre mía Hay caída aquí, eh, compañero Aquí hay una caída que no vea Ya ve Ten cuidado Ten cuidado, no vaya a ser que te vayas a caer Mira, tenemos aquí la granjita Madre mía Con tu cara abajo El caballo de Gargallo ¡Uh! Como te lo he limado, eh No, eh Pegaso Conor Bavieca Conor, ¿qué pasa? ¿El Conor son todos suyos o qué? Hostia, pues es verdad Son todos suyos Cabrón Rabol Argo O Rabol Argo O Rabol Argo Joputa Rrrr Está guapo, eh Aquí, aquí Gente, te vamos a enseñar el huerto Madre mía Espérate, me lo he hecho Espérate, me lo he hecho Espérate, me lo he hecho Ya no pasa, es que claro Estoy tan mazado que no paso por las puertas, tío Normal Tenemos aquí un huertito Tío, tío Joder, macho, es que... Espérate, me voy a poner de lado Porque, tío, si no... Rrrr Estoy tan mazado, macho Así no se puede Eh Tenemos aquí un huertecito A ver que tienen plantado Semilla de limón Supongo que lo mismo Semilla de limón Madre mía Hombre, si no hacemos un huerto No somos nosotros, ¿sabes? Semilla de narco berri Semilla de parata Madre mía, loco Aquí tienen semillas de todo tipo A ver, a ver Ahora ha pasado Ahora ha pasado Ahora ha pasado Ahora ha pasado Turbina eólica Madre mía, loco Si, bueno Que no se mueve, pero bueno Es una turbina Joder, tío Te da dolor Puta puerta, eh Esta la tenéis que arreglar, eh No puede ser que te hayas que agachar todo Ya que tenemos la graja de... De reja De piripón Ahí está La granja de verginta Tama Turun, turun, turun Hostia que tenemos una dentro Turun, turun, turun Hola, cuantas muertes, ¿no? ¿Quiénes son estas? Todos mis tenascas, si Lety el parasaurio Jack, ni buen jodón Giga, asesino Guaco Asesino No, asesino guaco Álvaro, tera Madre mía Y aquí están todos mis teras Didis De jungle De jungle Nigga Es una tribu que rayamos Donatella Ambrosio El Sidoso Ambrosio 1 Ambrosio 3 ¿Pero cuántos ambrosios hay? Mucho Donatella Y no está Ambrosio Bruxet, wippe Bruxet, wippe for you Madre mía Esta gente está muy salada, eh ¿Eso qué es? Ya te voy Ya te voy Si Teníamos un montón Pedazo de panal, loco Pero si esto Madre mía, loco Mira, ahora revientalo Si nos voy a... No Dale a demoler Que si, mira Dale a demoler ¿Lol? ¿Pedazo de abieso? Abejita Y ahora mira Tú dale a la encima de ella Obtener la colmena de oveja Dale, dale, dale Y ahora tienes la colmena Y ahora tienes la colmena Para colocarla Ah, la puedes plantar donde quieres Claro Pero tú, ¿qué edad la puedes poner? Pedazo de colmena, tío Pues antes teníamos una granja Lo que pasa es que lo han quitado Pero si le pegas te atacan, ¿no? No, no, que va, que va Son, son tuyas Lo que te pegan es si las luteas ¿Sabes? Si hay miel, mira Creo que si las luteabas, a ver Espérate Ah, no creo que haya, se la acabo de poner Vale, no, no, no Mira ¿Y esto? Se pasan construyendo todo el día Ve tienen la casa Madre mía Eso es bueno, tío Han construido una casa de justas Ojo Ojo Que esto hacía tiempo que no lo tocaba Ah, no Que lo he sacado el ojillo Hay otro, hay otro, hay otro por ahí Espérate, ya no puedo ponerlo ¿No te deja? No No se puede colocar Ay, es verdad, es verdad Pon la paladilla esta No te deja Hay que quitarla No, no, vente Vente, vente Aquí tienes otro Pero para dártelo Ah, ahora luego lo ponemos No te preocupes Tara, tara, tara Madre mía ¿Sabes cuánto hace que no te haga uno de esos? Bueno, si puedo subir ¡Pongola, sube! Ahí 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 Te la viene cuando te pegaban un tiro y te mataban Mira, y aquí tenemos las peleas de gitanos, ¿sabes? Madre mía, loco Aquí apostamos ¿Apostáis y todo por vosotros? A ver quién gana Tú y yo nunca peleamos Claro, ahora Hoy no Hoy no va a ser ese día, compañero Que estoy al nivel 15 Sería un poquito de desventaja, compañero Que va, que va, que va No te preocupes, que no A ver, que más tenéis Enseñame más Bueno, te voy a enseñar la casa por dentro Es verdad Es verdad, compañero Que no la hemos visto Más importante para el final Espérate, te voy a dejar toda la puerta abierta Da igual, da igual Luego te entran ahí Y te violan con las gracias Guau Esto no lo reventaban, ¿sabes? O sea... Por la cara Pero venía un tío Claro, porque no lo tenéis protegido ahí ¿Eh? Ahí no lo tenéis protegido Ya, por eso Pero ya hemos puesto torretas y todo Por lo menos, a ver Por lo menos la zona de las pegas y todo eso Por ahora Madre mía, que pedazo de casucha, eh Lo tenéis montado Esto son muuuchas horas de farmeo Muchísimo ¿Los animales aquí que los tenéis? ¿Pasivo? Sí, sí Todos, todos No te preocupes Que si nos matan uno Vamos a irlo con todo Claro que no hay problema Para matarnos un giganoto, ¿sabes? Oh my god Aquí viene la crepe de la crepe Mira Madre mía, loco Pero aguantar todo Aquí tenemos a los miembros honorificos de la tribu ¡Oh! ¡Oh! Quintadita Sufotaques, ¿no? ¿El caballo? Ese es el Adriel Que les he dicho yo Ese soy yo El de la derecha soy yo Y el de la izquierda Gargallo con la ovejita Madre mía El Gargallo y su ovejita Ya pasamos a la gran droga Todo el material todo Mi mano, Amelio y yo Viajamos con la esperanza ¿Está? Absol Mira donde está Absol Tomadita Vamos por el culo Amelio ¿Y esto? ¿Qué son estos? Caga fuerte Claro Son de un mod Hola, qué guapo Esto no lo he visto en la vida Mira, tú solo mira la de Archuki Mira la de Archuki Ah, que Archuki juega aquí Sí Sí, joder Bueno, de vez en cuando Mira, eh Bomba de aceite ¿Para qué quiere bomba de aceite? Madre mía ¿Para qué? Sniper Casto Eh... Huaco ¡Mira el Huaco! La bomba de la Bartola Podríamos hacerle alguna putada a Huaco, ¿no? Para caída es invisible Ah, invisible... Infinito Madre mía Madre mía Yo tengo esta ¿Qué podemos hacerle a Huaco? Le podríamos hacer algo, ¿no? Lo ponemos a la esposa y lo metemos dentro de la cárcel Madre mía, y tanto ¿Tiene esposa? Sí, sí, sí Nos ha pasado preso, eh, Huaco Vámonos Va, 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 va Se joda ahí Huaco, cuando veas esto te queremos, ¿vale? Sí, sí Que sepa que le queremos mucho, pero bueno Lo siento, pero se va a pasar una temporadita en la cárcel ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos da la gana, compañero Porque es azul el Huaco ¿Qué pasa? ¿Ha mutado o qué? Yo creo que le ha dado un ataque, ¿no? Algo le ha pasado, algo le ha tenido que pasar, está muy raro ya Vámonos 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 Madre mía ¿En qué celda lo metemos? Este es vacío, espérate, vamos a hacerle ¿Este quién es, el cladecito? ¿El cladecito? Ese lo puede, más o menos, acá Llega mucho tiempo ahí ya Vamos a dejarlo, ya tiene compañero de cuarto Ah, que se violen entre ellos, si quieres Me voy a poner esto ahí Lo malo será que el cladecito este le robe las cosas y se despierta No pasa nada Cambia la encenda, ¿eh? A ver, lo dejamos Mira, le tengo los billetes puestos Ponle una contraseña a la puerta Hostia, no, pero él es el owner de la tribu ¿Eh? No, es él Sí Pero igualmente no puede, ¿no? Cambiar la contraseña si tú la pones Sí, es bueno, pero da igual, en verdad poder abrir todas las puertas Mierda Da igual, da igual, irá con las esposas todo el día Pues no se puede quitar las cosas, ¿no? No, no Lo tenemos que quitar a alguien Por lo que ahí se queda, chaval Madre mía, loco Yopa ¿Vamos a matar al Rex Alpha que había, ojo, allí? Vamos Venga, va ¿Con los gigas? ¿Dime? Pues vamos con los gigas Vamos con lo que quieras, voy A ver Con lo que tú quieras ¿Gigas o Rex? ¿LGs? Con los gigas, con el gigas, vamos a probarlo, va Con el gigas, con el gigas ¿Ahí estamos? Vamos, 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 vamos ¿Siguieras ahí aún o qué? Sí, sí, seguro ¿Cuál me llevo yo? Cógete, yo qué sé Arnelia, Arnelia Arnelia ¿Quién le ha puesto el nombre? Lo ha puesto tú, ¿no? ¡Adivinas! Vamos, vamos, vamos ¿Estar ahí aún o qué? Sí, seguro Hombre, si no se ha ido abajo del todo ¡Aquí hay que tener cuidado que hay mucha roca, eh! ¿Qué os di? Y como se pega una hostia a esto Se vuelve loco Vamos, vamos, vamos Uy, 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 uy Aquí cuidado, eh Ojito, espérame, espérame Que yo no me sé el papa ¿Dónde es el guillo? Aquí, aquí, abajo, abajo Vale, 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 vale Madre mía, que bajadita tenéis aquí montada, ¿no? Sí, sí, pero Está ahí, está ahí el Rex, eh Eh, yo de aquí me bajaría, eh Por si acaso, que no se vuelvan locos ¿Por qué? Pues si es un caminito recto Sí, 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 pero es que aquí hay una roca Que siempre saltan, ¿sabes? Y se pegan Que a mí se me puso el primer día El tío loco este Y era las hostias que me he metido Me he quedado bugeado ahí arriba, tío A ver Seguir, seguir, seguir ¿Dónde está? Seguir aquí Me he reventado Ven aquí, compadre Sigue a pecho, palomo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí, ya está, ya está, ya está Perfecto, perfecto Vámonos Se está hinchando, ¿eh? Hombre, está aquí No, no le ha pasado nada, compañero No ha pasado nada Vamos a desafiarlo Madre mía, se ha cojonado, loco Se ha acojonado, fijo, ¿eh? Vamos a reventarlo Vaya hostias, loco No sé si aguantará mucho a mí No sé si aguantará mucho este bichan, ¿eh? Sí, que sí, que sí, que sí, que aguanta, aguanta La hostia es que le están cayendo, chaval ¡Ah, ahí! No, 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 no ¡Bumba! Madre mía Me ha dado... ¡Ulo! Ballesta oficial ¿Qué dices? Ballesta de aprendiz No vea Pues mira, ya tiene ballesta ¿Has visto o no? ¡Eh, eh! ¡Que se vuelve loco! ¡Eh, eh! ¡Un rato, Rafa! ¡Tú, tú, tú! ¡Ayuda! ¡Hola, hola, hola! ¡Que me lo haya visto! Ahora sí que he pegado los bichos Madre mía, loco ¡No, el 2300, pero ¿dónde va? Este está súper chetao ¡Gol! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Fue con el nincho! Pero si te están pegando bichos de mierda Tienes otra rex, tendrás que algo así Que rex es, ¿no? ¡Hala! Lo que pasa es que aquí siempre hay bronzo Está plagado de bronzo siempre ¡Eh, y de rex y de todo aquí! ¡Ahí, macho! ¡Ahí, de todo! ¡Hostia, que ha subido 5 niveles, tú! Este 4 ¡Vamos a por los prontos! ¡Voy, matamos aquí un par Y yo creo que podemos ir a guardar los animales ya, eh! ¡Buah, pero el nivel 290! ¡Pero si son un chetado! ¡Está pechado! ¡Pero has visto cómo caen! ¿Eh? ¿Que has visto cómo caen? O sea, es que... Caen como si nada, tío Son unas máquinas de guerra ¡Eh! ¡Madre mía! Bueno, ¿vamos a meterlos? ¡Vamos a guardarlos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a guardarlos ya! ¡Pip, pap! Vale, mira, es que aún más nos los hemos crujido, eh! ¿En tirón comas, tío? Ya lo he visto ¿Para dónde era? ¿Para aquí, no? Por ahí, sí, recto ¿No? A ver... Ah, sí, por aquí, por aquí Es verdad, la verdad Por aquí Madre mía ¿Y si le pongo que me siga, mejor? ¿Qué? No, aquí puede subirlo tranquilamente 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 ¡Aguo, amo, amo, amo! ¡Eh, eh! ¡Tranquila, que me comes el ojete! Que tenía hambre Se ha quedado con ganas Madre mía Es que palito que se ha llevado Uy, qué calor, Dios mío Hace mucho calor, compañero Vamos a ver Que tengo que hacer un aparcamiento En trasera Son los intermitentes, eh No te asustes Te lo he puesto o no? Me lo he puesto y me has pegado, tío Ay, 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 ahora, ahora, ahora Hay que hacer malabares Ahora, 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 ahora perfecto, chaval Ay, altura Ah, perfecto Pues bueno, chicos Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Dejadme mucho like Si queréis que de vez en cuando Os suba un capítulo así random De Ark En el mapa de Ragnarok Con esta gente Y bueno, pues Nos vemos en el siguiente video Adiós Chao, chao